El padre de Asunta Basterra almacenaba en su portátil material erótico y pornográfico de mujeres asiáticas. El periodista Alfonso Basterra permanece encarcelado junto a la madre de Asunta, la abogada Rosario Porto, en el penal Coruñés de Teixeiro, acusados de asesinar presuntamente a su hija. El ordenador fue localizado tras inspeccionar varias veces la policía el domicilio de Basterra. En los archivos que se han podido recuperar hay imágenes que se han incorporado al sumario en las que aparece la niña tras una fiesta de disfraces. Los investigadores creen que no hay más culpables que la abogada y el periodista y piensan que ambos habían estado haciendo acopio de pastillas presuntamente para drogar a Asunta. El cadáver fue hallado por dos viandantes en una pista forestal de Teo, en Acoruña, el 22 de septiembre de 2013.